Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para discutir el mundo. Con vos que estás ahí, en tu casa, en las aulas, con los y las docentes. Nuevas formas de conocer otros modos de aprender. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los grandes vienen de inmediato a nuestra cabeza distintas imágenes. Imágenes que fueron construidas en nuestra vida como alumnas y alumnos desde la formación inicial, donde las efemérides siempre han tenido un lugar importante. En esas fechas, los actos de los que participamos suelen representar algunas de esas imágenes que tenemos todos y todas en la memoria. La historia fundante de nuestro país fue representada en imágenes donde solo aparecen los hombres. Y no todos los hombres, sino ciertos grupos sociales y políticos, mientras otros quedaron al margen de la discusión. Pero, ¿dónde estaban las mujeres? ¿Qué tareas tenían? ¿A qué se dedicaban? ¿Qué diferencias había entre ellas? ¿Estuvieron al margen de nuestro proceso de independencia? Es difícil imaginar que no hayan jugado ningún papel. Es más fácil imaginar que en la narración de esta historia las mujeres quedaron ignoradas. Pero debemos considerar que ocupar un espacio en el ámbito público de la época era una excepción porque este solo estaba reservado para los hombres. No obstante, durante décadas, predominó en la ciencia histórica el paradigma positivista que volvió invisible a las mujeres. ¿Cómo impactó el positivismo de los siglos XIX y XX en la historia de las mujeres? El positivismo tuvo como objetivo rescatar el mundo público, tajantemente separado del privado, a donde ellas en general quedaron relegadas. Hay evidencia de que las mujeres tuvieron una participación muy valiosa, desde las invasiones inglesas y durante todo el proceso de nuestra independencia. Sin embargo, sus hazañas y sus nombres no quedaron inscriptos en la historia de la misma manera que los de San Martín o Belgrano. Como un contraste con las limitaciones a sus derechos y posibilidades que le imponía la época, las mujeres demostraron que el valor, la sagacidad y los ideales políticos no eran atributos exclusivos de los hombres. En el siglo XXI ya no es posible concebir historias donde las mujeres no sean incluidas como sujetos sociales, agentes del cambio histórico y como objeto de consideraciones políticas. En la búsqueda por rastrear huellas de su presencia en los procesos históricos y sociales, nos encontramos con interpretaciones que apuntaron a la invisibilidad de las mujeres, a silenciarlas y marginarlas. Esa marginación se da gracias a la operación durante siglos de mecanismos siempre de estrecha vinculación con el poder, la dominación y la subordinación. Claro que conceptualizar y escribir las historias de las mujeres no termina con el problema de la invisibilidad. Hay que tener mucho más. Hay que hacer mucho más. Pero marca el inicio para una mayor reflexión y, sobre todo, más profunda. Por décadas predominó en la ciencia histórica el paradigma positivista que volvió invisible a las mujeres. Este movimiento respondió al momento político de su época, la construcción simbólica de las naciones y el énfasis en el desarrollo de la ciencia y la tecnología como motores del progreso. Pero primero establezcamos el contexto en que se dio el proceso independentista de nuestro país. Tanto en lo económico, en lo social y en lo político, como en la vida pública y las cuestiones étnico-culturales. El país que hoy conocemos como Argentina era, en su origen, el territorio ubicado más al sur dentro del continente americano, que después de su conquista fue organizado por los reyes en el Virreinato del Perú. En 1776, la corona española fundó el Virreinato del Río de la Plata. Esta perspectiva europea consideraba parte de sus dominios a las tierras habitadas en aquel entonces por pueblos originarios como, por ejemplo, la actual Patagonia argentina. El eje de la economía se centraba en la producción de plata y se eligió Buenos Aires como salida del mineral hacia Europa. Por su ubicación estratégica, Buenos Aires se convirtió en la capital del nuevo Virreinato. En 1806 y 1807, Buenos Aires afrontó con éxito dos intentos de invasiones inglesas. En la defensa de la ciudad, en varias ocasiones, participaron activamente varias de las mujeres que se destacarían luego durante toda la gesta de la independencia. Una es María Remedios del Valle, argentina de origen africano. Auxilió como enfermera a quienes defendieron la ciudad en 1807. Luego tomó las armas y participó junto al general Belgrano en las batallas de Tucumán, Salta y Ayohuma. Otro ejemplo es el de Manuela Pedraza, la tucumanesa, en la reconquista de Buenos Aires en 1806. Las milicias de criollos creadas para combatir contra los ingleses se mantuvieron después como estructuras relativamente independientes del sistema colonial y se fueron transformando en centros de discusión política. Aunque podamos contar con ejemplos de mujeres en el ejército revolucionario, son escasos. La mayoría de las mujeres de esa época tenían otro destino, dependiendo de su clase social. Las niñas decentes o de clase alta tenían dos opciones, el matrimonio o el convento. Las mujeres no tenían derecho a heredar y tampoco podían tener una profesión. Se pensaba que una mujer era incapaz de cualquier tipo de vida fuera del hogar. La mujer soltera es un caos, Camila. Un desorden de la naturaleza. Para someter esa anarquía solo hay dos caminos. El convento o el matrimonio. Las mujeres que optaban por el matrimonio o la soltería debían llevar una vida tranquila y cortés, centrada en el hogar y en la iglesia. En sus hogares y en las reuniones sociales, las mujeres no debían desplegar inteligencia. Su rol era ser amable con los invitados, sostener una charla agradable y en lo posible trivial, bailar danzas españolas y francesas, tocar la guitarra o el arpa y cantar. Siempre iban acompañadas cuando salían de sus casas y las bien educadas no se mezclaban con la gente vulgar. Vemos aquí ya una primera diferencia aún entre las mujeres. La llamada gente vulgar eran para la cultura occidental los esclavos africanos, los mestizos y los integrantes de pueblos originarios. Las mujeres no asistían en general a ningún colegio y menos a la universidad. Les enseñaban a leer y escribir en sus casas como instrucción básica. Incluso, algunas ni siquiera recibían esa educación y dependía de su propia rebeldía que pudieran procurársela en secreto. Por otra parte, las mujeres que no pertenecían a las clases prudientes, social y económicamente hablando, quedaban totalmente ajenas a cualquier tipo de educación totalmente privadas de la protección de las leyes, como el caso de las esclavas. A pesar de tener claras las pautas culturales de esa época, nos seguimos preguntando si todas las mujeres eran invisibles. Si no es posible que alguna de ellas jugaran un rol de importancia. Por ejemplo, en la Revolución de Mayo. Gracias a varias décadas de historiografía con perspectiva de género, podemos recuperar el pasado histórico de las mujeres e invitarnos a reconsiderarlo desde otras miradas. Aquellas mujeres formaban parte de un mundo donde las maneras de pensar, de entender el gobierno, el amor, la maternidad y la paternidad, eran radicalmente distintas a las que conocemos hoy. Ese era un mundo de lecturas colectivas en voz alta, de encuentros en las puertas de las iglesias, de juegos de apuestas y tragos compartidos en pulperías y almacenes, de intensas tertulias donde escuchar podía ser tan importante como hablar. Mariquita está relacionada con los símbolos patrios, como con el himno, está vinculada a una sociabilidad pública, al ámbito de la sociabilidad política. También se la relacionó con las tertulias, con los salones franceses que se desarrollaban en Buenos Aires. Y en suma, todas esas mariquitas conforman, todas esas experiencias sedimentan en una mujer que se va haciendo a sí misma a medida que estas experiencias se desarrollan en el ámbito de la disputa y la batalla, tanto en los espacios materiales ligados a la política, como también en los imaginarios sociales circulantes en Buenos Aires. De allí, que muchas de las mujeres destacadas en la guerra por la independencia lo hicieran como espías, consiguiendo información en sus círculos sociales que luego pasaban al bando revolucionario. También era un tiempo de relaciones jerárquicas, un mundo dividido entre personas libres y esclavas, propietarios y pobres, peninsulares y criollos. En síntesis, un mundo en el cual la libertad y la igualdad no tenían los sentidos compartidos de hoy. Sin embargo, las mujeres también se implicaron, tomaron partido enlazando sus destinos a la causa revolucionaria. Lo hicieron basándose en ideas de igualdad, pueblo, patria, libertad, soberanía, a las que le dieron sentidos específicos. Algunas mujeres de la elite abrieron sus casas. En sus recepciones ya no solo se contaban las historias de los periódicos europeos. Sus tertulias se convirtieron en ámbitos de discusión sobre el futuro concreto de la patria naciente. No se trata solamente de una señora que sabe cantar o que sabe amenizar una tertulia, sino que se trata de una mujer que puede intervenir, conspirar para algunas de ellas sobre el futuro de sus propias vidas. muy diferente al que la época les tenía destinado. Por lo general, asociamos a Mariquita Sánchez de Thompson con la Dama de las Tertulias en cuya casa se escucharon por primera vez los acordes del que sería el himno nacional argentino. Sin embargo, Mariquita fue mucho más que eso. Fue una mujer transgresora y apasionada por las novedades. Fue, ante todo, un amante de la libertad que cuestionó e infringió los usos y costumbres vigentes en su época. Como el matrimonio por conveniencia. Por conveniencia de los padres, claro, ¿no, Ani? Por supuesto. En las familias del elite, a través de un buen matrimonio de las hijas, se buscaba mantener o incrementar el patrimonio familiar. En este sentido, los españoles contaban con ciertas ventajas sobre los criollos. Las familias decentes los consideraban más trabajadores y ahorrativos que los nativos. Estos arreglos matrimoniales y la preferencia por los recién llegados estaban extendidos en este grupo social por la mayor parte de Hispanoamérica. Pero, ¿cómo terminó? Mariquita, con apenas 14 años, se opuso con tenacidad a la decisión de sus padres. El español Diego del Arco era un buen candidato para sus padres, pero no para ella, que amaba a Martín. Por gestiones del padre de Mariquita, Martín Thompson fue trasladado a Montevideo. Ella resistió el casamiento con Diego del Arco, pero la internaron en un convento. Mariquita y Martín no podían verse, pero sí escribirse. Entonces Martín fue enviado a Cádiz, España. Sin embargo, siguieron comunicándose y alimentando el amor que los unía. Mariquita no estaba sola. Muchos jóvenes se sentían solidarios con ella y la acompañaban, aún en silencio, en esa lucha desigual que habían tablado. Además, Mariquita era una privilegiada para la época. Leía con avidez a literatos y poetas europeos que escribían sobre la justicia de seguir los mandatos del corazón. Estaba al tanto de los cambios en la legislación colonial. Gracias a eso, Mariquita y Martín le iniciaron un juicio de disenso a la madre de ella para que fuera el virrey quien le otorgara el permiso de casarse en contra de la voluntad de su madre. Su padre ya había fallecido. Decía que su hija era una joven inexperta y acusaba al novio de querer aprovecharse de tal situación. Thompson no sería capaz, según ella, de llevar una vida sencilla. Martín no se quedó callado. En carta al virrey sostuvo que los argumentos que se le oponían eran débiles y, sobre todo, caprichosos. Se describió a sí mismo como un joven serio, educado, que había cumplido con la promesa que le hiciera a Mariquita. No había sido el de ellos un romance fugaz ni pasajero que justificara todos los temores de Magdalena. Ya llevaban tres años tratando de concretar el matrimonio. Finalmente, el 20 de julio de 1804, el virrey Sobremonte dio su permiso para la boda. El juicio de disenso es el instrumento con que contaban los jóvenes para sobreponerse a las elecciones matrimoniales de sus padres. Las mujeres son sujetos de una historia propia, compleja, diversa y contradictoria. Esta historia solo podrá comprenderse mediante un análisis que las vincule con los procesos históricos globales, como, por ejemplo, la gesta patriótica de nuestra historia. Por supuesto, sin pasar por alto la experiencia específica de las mujeres. El surgimiento de la historia de las mujeres como una disciplina específica estuvo relacionado con el gran desarrollo que cobró la historia social en el siglo XX. No tenía derechos civiles, no tenía derechos económicos, no tenía derechos de ciudadanía. Para trabajar tenía que tener autorización del Madrid y el administrador de lo que obtenía por su trabajo también era el marido. Se han elegido para presidir el movimiento femenino peronista. Lo presidiré con la negación, con amor, tratando de contemplar a todas las mujeres y todas las inquietudes de la patria. Los aportes del marxismo, el desarrollo de las ciencias sociales y la formación de la escuela francesa de los anales en 1929 permitieron una apertura hacia nuevos métodos, temas y cuestiones que superan el estrecho positivismo político. Así reconocieron como campos de la historiografía a la economía, a la sociedad y a la cultura. Pero todavía cabe preguntarnos ¿por qué se sigue marginando a las mujeres de la historia a pesar de tantas luchas? Gerda Lerner establece que las mujeres siempre hemos sido la mitad o más de la población mundial. De hecho, nos denomina como The Majority, la mayoría. Dice que históricamente siempre hubo mujeres en todos los ámbitos de la experiencia humana, en algunos con mayor presencia que otros. Aún así, según Dubí y Perrot, las mujeres como grupo social rara vez se han convertido en precursoras de procesos revolucionarios y se encuentran alejadas de los centros de autoridad institucional y del poder formal. En particular de los santuarios masculinos, el religioso, el militar y el político. Eso no quiere decir que estén excluidas de dichos procesos históricos y de ciertas formas de poderes alternos. El punto importante es que durante mucho tiempo la ciencia histórica estuvo centrada en valores considerados solo masculinos. Este enfoque vuelve a las mujeres casi invisibles o irrelevantes o destacables solamente a través del vínculo con un hombre. y muchas veces al parecer nos vuelve peligrosas. No es exagerado decir que a lo largo de los tiempos las mujeres han sido rehenes de sus sociedades. El orden patriarcal les asignó la tarea sacramental que parecía con natural a las mujeres de cuidar la prole, asistir al marido, ser el ángel del hogar. ¿Qué tan guerreras fueron las mujeres de nuestra historia? Mucho. Con grados militares, algunas como Remedio del Valle y Juana Azurduy. Algunas otras espías y mediadoras. ¿Espiaban a los realistas? ¿Cómo lo hacían? María Loreto Sánchez de Peón Frías lideró Las Damas de Salta, un grupo conformado por amigas y conocidas entre las que se encontraban Juana Moro, Petrona Arias, Juana Torino y Macacha Güemes entre otras. Se disfrazaban, ocultaban papeles entre sus faldas y montaban a caballo y recorrían largas distancias para obtener información y transmitirla al ejército patriota. Se organizaban para anticiparse a los planes del enemigo. Loreto se disfrazaba de viandera con una canasta de comida en la cabeza y granos de maíz circulaba por la plaza donde estos acampaban. Cuando aparecía el oficial que cantaba en voz alta, uno por uno los nombres, ella pasaba un grano de maíz de un bolsillo a otro por cada presente que se oía. Luego, enviaba esa información a través de un buzón encubierto en la corteza de un árbol. Todos los días, las criadas lavaban allí la ropa transportando mensajes que luego un soldado retiraba al anochecer dejando nuevas instrucciones y pedidos de información. Macacha Güemes. ¿No es un apellido históricamente famoso Güemes? Lo es, Darío. Macacha o María Magdalena era la hermana del general Martín Miguel de Güemes. Además de ser parte de las damas de Salta, fue como un ministro para su hermano, elegido gobernador de Salta en 1815 por voluntad popular. A pesar de los estereotipos femeninos de la época, Macacha intervenía en los actos públicos, en los asuntos de guerra, montando a caballo y arengando a las tropas. En 1816, ante el conflicto entre José Rondó y Martín de Güemes que estaban a punto de enfrentarse, Macacha actuó como mediadora y a partir de esa intervención se firmó la paz de los cerrillos. Historias de las que tenemos que seguir hablando. Desde el año 2006 en nuestro país existe la Ley 26.150, Ley Nacional de Educación Sexual Integral que tiene como objetivo generar espacios sistemáticos de enseñanza y aprendizaje en las escuelas en torno a algunos ejes relacionados con la sexualidad. Entendiendo la sexualidad como un concepto amplio que incluye aspectos corporales, biológicos, psíquicos, sociales, políticos y éticos. Uno de los ejes que las escuelas deben abordar se refiere a garantizar la equidad de género. Esto significa pensar si los lugares que existen en la sociedad para varones y mujeres son equitativos y cómo fue esto a lo largo de la historia. En distintas épocas se esperaron cosas diferentes de los varones y las mujeres. Mirar la historia con los lentes de la ESI nos permite prestar atención a esas cuestiones para analizar las desigualdades de género que existieron y que siguen existiendo. Y de esta manera valorar los derechos que se fueron ganando y continuar trabajando desde los espacios de ESI para construir una sociedad con igualdad de derechos para todos y todas. las ciencias sociales aportan particularmente conceptos e información relevantes. ¿Para qué? Para la construcción de una visión integral de cómo las diferentes sociedades cada una en sus contextos y tiempos fueron definiendo las posibilidades y limitaciones de la sexualidad humana. Y no hablamos solamente del ámbito de las relaciones humanas sino también en relación a los roles en el mundo público. Pero ¿cuáles son algunos de los objetivos que plantea la ESI y qué podemos vincular a Nalía con esta temática? Para empezar la ESI propone analizar las desigualdades entre varones y mujeres. Problematizar las concepciones rígidas sobre lo considerado exclusivamente masculino o exclusivamente femenino. Así podemos identificar prejuicios y estereotipos de género y las consecuencias negativas que provocan. Incorporar el concepto de igualdad de género para abordar las desigualdades y hacer realidad la igualdad de todas las personas independientemente de su género. desarrollar y hacer una actitud y la igualdad de sí y la igualdad y la igualdad de los otros y las otras con énfasis en aspectos vinculados a la constitución de la sexualidad y las relaciones igualitarias respetuosas y responsables. Conocer cambios en la estructura y funciones de las familias en la Argentina. Merecen especial atención las diversas tendencias en la composición y los roles familiares, las tradiciones y cambios en el lugar de las mujeres, hombres, niños, niñas en las familias. ¿Podemos dentro de este marco revisar también el lugar de las mujeres en el proceso de independencia de nuestro país? Claro que sí, Darío. Las sociedades otorgan lugares y posibilidades a los sujetos diferenciándolos según su género y esto es un punto de partida para la generación de desigualdades. Al igual que las mujeres hubo otros grupos sociales cuyas historias quedaron silenciadas como los esclavos africanos o los indígenas y dentro de ellos las mujeres de esos grupos cargaron con la doble discriminación. Es importante reflexionar sobre estos roles pero también las luchas que dieron quienes se animaron a ir más allá de lo establecido por los estereotipos de género del momento. En nuestra historia hubo mujeres aristócratas, campesinas, indígenas, artistas, periodistas entre tantas otras. Dejaron una huella imborrable en la historia argentina con ideas y hechos pero que de forma deliberada no aparecieron en los relatos de la historiografía oficial. Es posible comprobar que las mujeres hemos estado en el pasado tanto como los varones. No hay historia sin mujeres tal como ahora miramos a nuestro alrededor y tampoco hay presente sin mujeres. se nos presenta este enorme desafío de reescribir la historia incluyendo la variedad de acciones y experiencias que las mujeres aportaron a todo el proceso revolucionario e independentista de nuestro país. Es el desafío de desmitificar la historia dejar un poco de lado la romantización del heroísmo de nuestros próceres masculinos y abrir el espacio para situar a las mujeres en la historia allí donde estuvieron y devolver su historia a las mujeres del presente. Si la historia la escriben los que ganan eso quiere decir que hay otra historia la verdadera historia quien quiera oír que oiga nos queman las palabras nos silencian y la voz de la gente se oirá siempre. En el tiempo de la lucha por la independencia todas las mujeres quedaron invisibilizadas por igual. En realidad no había igualdad tampoco entre mujeres. ¿A qué se debían esas diferencias? Había mujeres aristocráticas es decir hispanodescendientes con algunos privilegios que otras mujeres no tenían. Te referís Carla a mujeres mulatas indias y mestizas ¿no? Ellas no gozaban de los mismos derechos ni accedían a los mismos bienes culturales ni económicos. muchas veces los relatos históricos se han centrado en las mujeres poderosas en las mujeres ricas por ejemplo Mariquita Sánchez de Thompson que fue una de ellas y sumamente destacada por cierto. Pero las mujeres de los sectores populares llamado el bajo pueblo realizaban también tareas importantes abastecían luchaban cocían cocinaban acompañaban cuidaban entre otra cantidad de actividades. El trabajo duro ¿no? Un poco como nos decía Analia pero las otras mujeres ¿no hacían nada? A las más pudientes conservar sus bienes les daba poder. Las mujeres viudas que no se casaban de nuevo y mantenían el control de sus bienes eran reconocidas por sus recursos financieros por los líderes militares ya que les convenía tenerlas de su lado por esa razón y porque era su decisión entregar o no a sus hijos para los ejércitos. Claro pero volviendo a las clases populares las mujeres afrodescendientes conformaban un núcleo muy numeroso en la sociedad colonial. Es cierto pero el hecho de ser esa mujer esclava la ubicó en los estereotipos comunes para su género y fundamentalmente su grupo étnico. Escaso valor desde lo humano asociando esta cultura a comportamientos primitivos y de inferioridad moral e intelectual. Un enorme despliegue de prejuicios raciales de clase y obviamente de género. Sin dudas las mujeres africanas sufrían por lo tanto diferentes formas de control sobre su vida y fundamentalmente se vieron privadas de la protección de las leyes. Dependían básicamente de la benevolencia del amo. No solamente son mujeres que vivían entre dos mundos como dijiste Darío el de los amos donde ellas eran una mercancía y una propiedad y el otro mundo el de su propia comunidad esclavos también y sus interrelaciones con las influencias culturales de su pasado africano y su presente afroamericano. Las mujeres de nuestra historia estaban allí donde sucedieron los hechos. Fueron tan protagonistas como los varones. Y por eso hoy trajimos sus historias para incorporarlas para hacer visible su participación en el proceso independentista pero también para problematizar sobre los prejuicios y estereotipos de la época. Para crear una sociedad diferente para eliminar desigualdades y postergaciones de siglos y siglos. Por eso en las aulas y en tu casa seguimos educando. ¡Gracias!